Los primeros momentos de la pandemia fueron muy duros, porque como explicarle a las personas el uso del tapabocas que nadie estaba acostumbrado, en esa época teníamos que usar guantes. Yo creo que a todos nosotros nos agarró por sorpresa, yo creo que nadie está contando nunca con una pandemia. Para mí fue reordenar toda la dinámica de la vida en relación a algo que yo no soy. El aislamiento, el estar lejos de personas y el estar quieta en un mismo lugar. Era realmente retador. Estaba acostumbrada que desde la mañana hasta la noche, toda la noche, con gente aquí ocupando todos los espacios, patinando, los niños, los adultos, tenía un café allá, donde los adultos venían a tomar café. Mis personas de la tercera edad, pendientes de que no se me cayeran, pendientes de que estuvieran bien, que la pasaran bien. También en el trabajo que hago como voluntaria al comedor La Olla Milagrosa en la iglesia de Chiquinquirá, el vínculo, puedo decir, que se ha visto muy afectado, porque las personas que nosotros atendemos en este comedor, una gran parte de ellas están en situación de calle. Entonces tener contacto con estas personas es muy difícil y es un vínculo que por más de tres años hemos sostenido y que se ha visto muy afectado a raíz de la pandemia. Muchas de las ollas solidarias que se hacen en el país se restringieron por razones sanitarias. Ese indigente que antes asistía a un sitio, pues deambuló más, caminó más y encontró menos apoyo. Nosotros aquí atendíamos a más de 800 personas cada sábado, dándoles un plato de comida digno, servido en una mesa. Con la pandemia ya no podíamos hacer eso, porque no podíamos reunirnos más de 40 personas a cocinar, a atender las mesas, a limpiar el espacio. Entonces, ¿qué decidimos? Desarrollamos un proyecto que se llama La Bolsa Milagrosa. Esta vez, cuando digo esta vez me refiero a este entorno de pandemia, he redimensionado la importancia de dar, de compartir, de valorar la presencia y la existencia del otro. Hay que vivir la felicidad sin la vergüenza de ser felices. Y yo me niego, me niego rotundamente a utilizar el tema pandemia como excusa para la tristeza, la depresión y el abatimiento. Eso está ahí. Pero yo me apego también a la maquinita de Julio Garmendia para modificar la realidad circundante. Entonces, manejo mi metro cuadrado. Yo manejo mi metro cuadrado, ahí pachangueo, bailo, canto, hago lo que tengo que hacer y trato de que ese efecto mariposa se multiplique en mi entorno para que la cosa vaya bien, aunque tú afuera esté mal. Gracias. 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 Gracias.